Santa, que seguramente pues ha mermado un poco la presencia el día de hoy de todos nosotros, pero esperemos que a lo largo de la mañana pues todos nos vayamos incorporando de nuevo al seminario. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Jesús Cernan Moreno, quien es investigador y colega y amigo de muchísimos años en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Él es licenciado en Periodismo y Comunicación Social por la UNAM, es maestro en Teorías Críticas del Derecho por la Universidad Internacional de Andalucía, la RAVI de España y además doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es especialista en Etnia, Cultura y Nación en América Latina, en donde ofrece diversos seminarios en el posgrado y en la licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras y sobre todo en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Y está trabajando en la misma investigación sobre Política, Economía y Sociedad en el CIAL, con investigación Procesos de Migración e Identidad Étnica en las Antillas Mayores, del cual salió uno de sus libros y que es fruto de su tesis doctoral y asimismo también de otra línea que es la diversidad étnica en México y Afroamérica. Y sobre este último punto es un gran especialista, sobre todo derivado de varios de sus libros, que ojalá puedan ustedes consultar, varios de ellos. El primero, si no mal recuerdo, México, Un Pueblo Testimonio y de ahí toda una serie de libros sobre varias culturas, desde las culturas taínas de Puerto Rico y asimismo también sobre Bolivia y sobre los pueblos mesoamericanos. Es experto también sobre zapatismo y últimamente ha trabajado toda una línea de investigación sobre Afroamérica y de hecho es el coordinador del seminario sobre Afroamérica en el CIAL. Y además tiene otras publicaciones, entre las que destacan Interculturalidad y Relaciones Interétnicas en Afroamérica, del 2015, y Artrodescendientes y Diversidad Étnico-Cultural en México y Nuestra América, en el 2015 también. Y asimismo pues es un colega que nos ha venido apoyando en diversos seminarios y cursos en común, de manera de que yo sin más presentación y sobre todo pues en aras del tiempo, pues le cedo el uso de la palabra a nuestro querido doctor Jesús Cerno. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Carlos Salvador Budóñez, Mazariegos, a quien efectivamente conozco desde hacía muchos años, el gran momento y cito cuando asistimos por allá a uno de los informados, el gran amigo mío. Y pues desde entonces hemos guardado esa amistad y por supuesto que yo con gusto asisto cada vez que él me invita a estos seminarios que él organiza. Y a quien también me agradezco la invitación. Y espero que en el día de hoy podamos avanzar un poco en este tema, que creo yo que es un tema que es conocido a pesar de que ya hay mucha información al respecto. A pesar de que existe una buena cantidad ya de libros escritos, sobre todo en los últimos 30, 40 años, el tema se ha vuelto incluso en un lado una moda en América Latina. En nuestro país, sin embargo, sigue prevaleciendo la idea de que en México hay negros, se dice, y este pues es un problema de percepción, por supuesto, la población africana que llega a México en calidad de esclava, como fuerza de trabajo esclava, llega principalmente en los siglos XVI y XVII y llegan a todo lo ancho y largo del territorio nacional, porque casi siempre se piensa a, ah, bueno, estamos hablando de negocios en las costas, en la costa de Guerrero, Oaxaca o Veracruz, ¿no? Esta es como la idea que prevalece. Pero en realidad lo hubo en todo el territorio nacional. Y, por supuesto, el mestizaje que ha sido, como ustedes saben, ha sido muy amplio, pues ha generado que esto se haya diluido en la mayoría de nuestro territorio. Sin embargo, esas raíces están presentes en nuestra cultura, en nuestra culinaria, en todo lo que tiene que ver con lo mexicano también está presente esto. Porque cuando se habla de mestizaje, de inmediato se nos viene a la mente, pues el mestizaje entre español e indígena. Pero hay otro mestizaje que en muchos lugares de México y América Latina es era y sigue siendo mayoritario, y que es el mestizaje entre indígenas y afrodescendientes, los negros africanos que llegaron en calidad de esclavos. Ese mestizaje es poco conocido, poco estudiado. Nosotros ya hicimos un proyecto, papi, en donde estuvimos investigando precisamente sobre las relaciones interétnicas entre afrodescendientes e indígenas, y para ver también cómo se fueron gestando estos mestizajes, sobre todo en momentos de crisis. Porque efectivamente los españoles prohibían a los africanos que se casaran con indígenas, se les separaban. Sin embargo, hubo momentos en los que esto se... En todo momento ocurrieron en cierta frecuencia, como decía la doctora María Martínez Montiel, mi maestra en estos temas, había siempre quien se saltara a las trancas, ¿no?, y que fuera más allá de lo que les era permitido. Sobre todo porque el africano que estaba como esclavo sabía que un hijo de él, en una indígena, iba a ser libre. A esto que se le llamó como libertad de vientres, ¿no? Es decir que el hijo de un africano o un afrodescendiente y una indígena, pues, nacía libre. Y obviamente que esto era algo que se buscaba de manera deliberada por la población esclava. Pero más allá de esos momentos de crisis, pues, de conflictos, bélicos sobre todo, guerras internas, en esos momentos este mestizaje aumenta... Perdón, ¿no? ¿Puedo apagar esto? Bien. Les decía yo que, por ejemplo, durante la Guerra de Independencia, durante la Guerra de Reforma o durante la Revolución, obviamente, se daban estos contactos a veces a través de la violencia, ¿no?, como se sabe. Entonces, ahora ya se está estudiando más este mestizaje. Es un mestizaje, les digo, que en muchos lados fue mayoritario. Los españoles, en algunos lugares, eran minoría. Y la mayoría eran indígenas, por supuesto, y afrodescendientes, africanos y afrodescendientes. Y si uno revisa la historia, pues, así ocurrió. Pero eso como que se fue olvidando y se fue perdiendo porque los niños mestizajes lo han generado así. Y nosotros ya no lo percibimos porque este deseo de blanqueamiento, porque ser negro se convirtió en un estigma, como ustedes saben, en un estigma social. Era mal visto. Y entonces, si querías ascender socialmente, pues querías, ¿no? Incluso, porque ustedes saben que hay dichos terribles, racistas, ¿no? Habría que mejorar la raza, decía la abuelita o la mamá, ¿no? Anda, fíjate, cásate con uno más blanquito para que se mejore la raza, ¿no? Hablar del pelo chino era hablar del pelo malo, pelo rizado. El lenguaje mismo expresaba toda esta cuestión de ver mal lo que tenía que ver con lo ajo, ¿no? Y entonces, pues, ya no existe la autopercepción de que tenemos ese componente étnico y cultural que nos viene de ahí. Eso lo hemos perdido, pero que también genotípicamente está presente en nosotros, en nuestro pueblo. Porque, miren, nosotros no lo notamos, pero si ponemos un suizo aquí, o una noruega, o una sueca, y nos ve a todos, y en todos, miren, el más buenito se salva, ¿ven? La más buenita, de veras, nos ve, y va a ver en nosotros indigenidad, rasgos indígenas que nosotros no vemos. Y, por supuesto, rasgos, merroides o azor, ¿no? Que nosotros no notamos. Pero, obviamente, la suiza sí nos va a ver. Porque nosotros pensamos nada más en el color de la piel. Pero no es nada más el color de la piel, lo típico abarca más cosas. Los labios gruesos, el pelo guisado que decíamos, los pómulos, etcétera, etcétera, son componentes que los tenemos, están en nosotros. Y tenemos la nariz de corbata, como decía Nicolás Guillén, y no lo notamos. ¿Por qué estamos aventurados a vernos así? No sé si se entiende esto, pero es muy importante reflexionar en relación a esto de la autopercepción. Entonces, hemos negado socialmente, hemos negado esta componente, por un lado, ¿no? Pero, por otro lado, también lo hemos negado de manera individual. O sea, no es nada más la cuestión social, que por supuesto es lo que nos va lamentando, sino que también individualmente aspiramos siempre a vernos de determinada manera, ¿no? Y eso ha hecho que perdamos la conciencia de esta componente. Fíjense que John Womack acaba de escribir el prólogo para los 50 años de su libro Zapata, su famosísimo libro Zapata, y él rectifica algunas tesis que tenía anteriormente, y una muy importante, es que dice, fíjense lo que dice, el motor de la revolución zapatista, zapatismo histórico, dice, no era indígena, como se pensaba, sino los afromexicanos. Y eso que nos está diciendo ahora, John Womack dice, se debe de estudiar eso, se tiene que investigar más lo que eran los cañeros en Morelos, que la mayoría de ellos eran negros que venían, como mulatos. Porque después se va dando este mestizaje, les digo, ¿no? Pero esta población negros que venía de la esclavitud y que habían sufrido la esclavitud más terrible que hay, dice Womack, él habla del proceso de enajenación en el sistema esclavo y dice, el cañero no tiene nada, a veces ni el machete suyo. Y es explotado de manera tal que queda despojado de su propia persona. Es una cosa, un objeto que además es trasladable trasladable porque la zafra es así, ¿no? Tiene que haber movilidad de los cañeros y entonces los pasan de un lado para otro. Y para ellos son como eso, mercancía, objetos, y así fueron tratados. Y eso genera un condicionamiento en donde ellos no tienen absolutamente nada que perder. Y además requieren de verse con los otros porque están completamente alejados de todo aquello que no sea sus compañeros del trabajo. No pueden alcanzar ningún tipo de ascenso ni nada de eso. Esa situación de opresión que viven estos sectores nos va a llevar a curar una conciencia rebelde, una conciencia libertaria, que va a ser muy importante. Y fíjense, Womack dice, eso se tiene que estudiar, eso no esté estudiado en México. Y es cierto. Fíjense, yo vengo trabajando esto de lo afro, quizás desde hace muchos años. De hecho, desde que estudié la maestría en antropología social, yo trabajé con calífunas, mi tesis de maestría fue con calífunas en Belice, en que es un mestizaje entre caribes, indios caribes, y africanos que huían de la esclavitud de las antillas mayores, iban a las antillas menores y ahí eran recibidos por este grupo de caribes. Y la población caribeña fue cambiando, de tal manera que se alteró el color. De manera que en San Vicente, por ejemplo, toda la parte oriental eran los caribes rojos, pero en la parte occidental, que habían tenido la presencia de los afro, se les llamaba caribes negros, que de ahí viene lo de Garinago, que quiere decir caribe negro, que era el primer nombre que tuvieron los carífunas. Entonces, pues, fueron expulsados de San Vicente y llegaron a América Central. Es un mestizaje afro, yo lo empecé a trabajar ya, pues, imagínense allá por los años 87, 88, fue la primera vez que yo asistí a hacer trabajo de campo. Y le hice con mis alumnos, por cierto, porque nosotros hacíamos trabajo de campo. Nos prestaban 15 días un autobús en la Facultad de Filosofía y Letras, e íbamos allá con mis alumnos a la comunidad de La Griga, una comunidad bellísima, que es una playa, un mar ahí precioso del Caribe, una playa blanca como tanto, una maravilla de lugar. Y ahí nosotros hicimos nuestras investigaciones, a primera investigación. Fíjense, desde allá y luego después en México he hecho trabajo aquí en México. El día de hoy precisamente voy a hablar de México, pero quisiera empezar diciendo que yo trabajo afroamérica y en ese sentido a México lo ubico en el contexto latinoamericano. Trabajo en el Centro de Investigaciones de Latinoamérica Latina y el Caribe. Y entonces, pues, el marco en esta visión latinoamericana. Lo hago. Y de todos esos estudios que yo he hecho en México y todo, hemos hecho trabajo trabajo de campo en Costa Chica, Guerrero, en Tierra Caliente, Guerrero y también en Costa Chica, Oaxaca, en el Sotavento, en Veracruz, en Coahuila con los mascobos, que también es un grupo de afroamericanos que se conoce muy poco. Los mascobos están ahí cerca de Musquis, en Coahuila. Ahí están en su comunidad de nacimiento, como se llama, y ahí se encuentran los mascobos. He estudiado, pues, lo afro en Colima, en Guanajuato, en Querétaro, etc. Incluso últimamente, pues, hay un trabajo muy interesante de la doctora Fergina Pórez sobre la presencia de lo afro en el Valle de Toluca. Un interesante trabajo sobre el catálogo de la presencia afro en el Valle de Toluca. Es un ladrillote así, con 1500 entradas sobre el registro de algo de ciencias. Es interesantísimo. Pero de Morelos, yo tenía la espinita desde hace tiempo de querer trabajar esa parte, pero hasta la ficha no se ha podido. Y ahora voy a ir con mis alumnos, justamente, con la práctica de campo que hacemos cada semestre. En este semestre lo vamos a hacer justamente a Morelos. Y vamos a ir a Izúcar, a Morelos, y vamos a ir a Zacatepec, en toda la zona cañera, para ver, sobre todo, la cuestión de archivos que ya se empiezan a abrir cuadras, tener conocimiento. Incluso nos van a ser útiles los archivos parroquiales, para poder ver esa presencia. Pero está sin trabajar. Está apenas abriendo. En fin, ¿cuánto tiempo se ha estudiado Gonzalo Aguirre Beltrán hizo las contabilidades de los africanos que llegaron a México? Es un libro clásico de la población negra de México, que es un libro muy, muy importante. El pionero en esto, en los años 50, a principios de los años 50, se publica este libro de Gonzalo Aguirre Beltrán. Bueno, entonces, se desconoce mucho todavía. Y bueno, ustedes saben que los antropólogos, soy antropólogo, hago antropología, a eso me dedico, aunque sea en América Latina, pero hago antropología. Ya les hablo desde la antropología, aunque llevé el curso de la maestría de teorías críticas de derecho en España, una segunda maestría, de todos modos no, 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 yo trabajo desde el antropólogo. Pero por lo general los antropólogos o trabajan lo indígena y no trabajan lo agro, o trabajan lo agro y no trabajan lo indígena. Y en mi caso, desde que empecé, pues estamos hablando de anífonos, estamos hablando de este mestizaje del indígena hacia afro, ¿no? Ya desde ahí arranqué con esa línea y yo trabajo tanto en las cuestiones indígenas como en las cuestiones afro. Claro, es una cosa amplísima. Es cierto, es sencillo, sobre todo si estamos hablando de América Latina. Sin embargo, a eso me he dedicado un tiempo completo desde hace ya muchos, muchos años. Y en esa línea continúo trabajando las dos cosas, ¿no? Bueno, entonces el día de hoy pues vengo a hablarles precisamente sobre la cuestión de lo agro. Y en México, los afro-mexicanos, que empiezan a organizarse ya en los años ochentas, estas comunidades negras, sobre todo en la costa de Guerrero, empiezan a tomar conciencia, ¿no?, de su ser diverso y se organizan a raíz precisamente de la organización indígena. Ustedes saben que a finales de los años ochentas, pues ya se encontraba este llamado que hizo España para que se celebrara el 92, ¿no? Primero habían dicho que se iba a celebrar el descubrimiento, de los 500 años del descubrimiento, el quinto centenario del descubrimiento de América, ¿no? Pero de inmediato llegaron las protestas, como descubrimiento, ¿por qué descubrimiento? ¿No? Y entonces se hicieron matizar y ya después hablaron del quinto centenario del encuentro de los muertos, ¿no? Así que se hizo más bonito. En todo caso, sería encontronazo, pero bueno. Pero a los indígenas, por supuesto, que tampoco desagradó la idea de ganar de encuentro, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Este encuentro amoroso, ¿no? Y de donde van a hacer la población americana. Bueno, esta visión idílica. Y ellos dijeron, no, 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 nada que celebrar, nada que celebrar. Es el 12 de octubre de 1992, no vamos a celebrar nada. En todo caso, vamos a hacer memoria de 500 años de resistencia. De lo que ha sido nuestra resistencia indígena. Y entonces así surgió una organización continental, que ustedes saben, fue la organización de 500 años de resistencia indígena. Que después fue creciendo el nombre, porque los sectores populares que también están en resistencia, dijeron también nosotros. Y también alzaron la mano los negros. Y entonces, la organización después, ya para el 92, ya se llamaba 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Y así quedó, ¿no? Subieron estos movimientos. Ahora, ¿qué demandas son las que ellos levantan, reivindican, los afroamericanos? Y entre ellos, los afromexicanos. Por supuesto que eso está muy ligado a las posiciones de discriminación y racismo. Las reuniones en la ONU, de los años 80 hasta ahí, en relación a la lucha contra el racismo, la discriminación, en formas conexas, ¿no? Van a reunirse y van a proponer que se hagan llamados para que se formen cuerpos normativos que hagan caso justamente de este tipo de problemáticas. Se hicieron varias reuniones. En las reuniones en América Latina se reunieron las organizaciones afrodescendientes ya a finales de los noventas. Hicieron varias reuniones para ver cómo andaba esto de las demandas, cómo conciliar, digamos, un cuerpo de demandas más general que perteneciera al continente entero. Y la última reunión fue, por cierto, en el año 2000, en Chile. Ahí se reunieron. La mayoría de las organizaciones, porque el problema de la denominación, ustedes saben que es importante, ¿no? Para ver que sean considerados como sujetos de derecho, bajo qué categoría jurídica, ¿no? Y pues era una discusión importante, porque la mayoría de las organizaciones pues eran organizaciones de población negra, comunidades negras, etcétera, etcétera, ¿no? En México, por ejemplo, pues ya existía la organización México Negro. Pero pues decían, es que hablar de negro es racista, etcétera. Y se dio una discusión ahí, ¿cómo nos vamos a llamar? Y se venía Durban, ya estaba el llamado para la reunión en Durban, en África, en 2001, y entonces en el 2000 se reúnen en Chile y entonces ahí van a acordar. Decía un Agustín Lau, puertorriqueño, que es activista afro-puertorriqueño, muy activo, taxista, además así, muy combativo. Y él decía, cuando narraba la reunión en Chile, decía, ahí entramos negros y salimos afrodescendientes. ¿Qué quería decir con eso? Pues quería decir que habían llegado al acuerdo de que se iban a denominar así, afrodescendientes. Y así quedó. Entonces había que hablar de afrocolombianos, afrochilenos, afromexicanos, ¿no? Somos afrodescendientes. Esta es la denominación que se acordó. Y en Durban, efectivamente, así se llega también a una declaratoria importantísima. Y ahí ya se pide por las organizaciones afro de América Latina que hubiera un día dedicado a los afrodescendientes. Y se decide que sea 2011. Y efectivamente el año de 2011 fue dedicado. Fue el año dedicado a los afrodescendientes. Y que hubiera un decenio. Y efectivamente se aprobó. Y estamos justamente en el decenio internacional de las personas afrodescendientes. En eso estamos. Desde 2015, en 2014, México firmó el acuerdo. Porque México firma todo, ya sabes. Se comprometieron a que iban a visibilizar esa cuestión y que se iban a hacer actividades, y se iban a publicar libros, se iban a promover no sé cuántas cosas. Pero, bueno, ya saben cómo es eso. Acabo la hora de firmar. No es más que eso un ofrecimiento. La verdad es que se ha dicho muy poco. No sé si ustedes han oído hablar algo de eso. Bueno, ese es el marco en el que quiero yo empezar. Estaríamos entonces en el diseño internacional para las personas afrodescendientes, que es de 2015 a 2024. Este es el marco en el que nosotros estamos precisamente llevando a cabo nuestras actividades. Por eso siempre que empezamos con una plática en relación a este tema, lo mencionamos. Bueno, el gobierno dijo que iba a sacar videos sobre eso. Por ahí, el Canal 22 y TV Unama han sacado una cosilla, ¿no? Pero en realidad es muy poco. Es muy poco lo que se ha hecho para visibilizar esta presencia y para que haya conciencia de la importancia que tiene eso, más que desde el punto de vista racial. A veces se racializa mucho esta temática, ¿no? Pero más que la cuestión racial, la cuestión cultural, la expresión cultural y los problemas sociales que se vienen arrastrando, porque históricamente eso hace que esta población sea de las que han vivido las condiciones más adversas en términos socioeconómicos y políticos culturales. Se les ha, de alguna manera, discriminado, se les ha ocultado muchas veces, se ha negado su presencia, etcétera. Y además son oponentes de discriminación. Varios compañeros de la Costa Chica platican siempre que hablan de esto, de sus experiencias y la anécdota esta conocidísima, ¿no? De que van en un autobús y se sube un soldado, ve así y los ve y los baja a ver, ¿no? Y los hacen que canten el himno nacional. Es una afrenta, ¿no? Porque piensan que vienen de Centroamérica. ¿Por qué? Porque en México no hay negros. Si eres negro, seguramente vienes de Honduras, ¿no? De Panamá, de a ver, ¿de dónde vienes? Vas para los Estados Unidos, eres migrante, ¿no? Y hay toda esta cuestión. Eso es un acto discriminatorio, por supuesto. Y es una experiencia muy común, muy frecuente de la población negra, de la costa, cuando viajan por la República Mexicana. Entonces, simplemente para dar un ejemplo de esto. Bueno, entonces la Organización de las Naciones Unidas, en su Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial para la Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, va a decidir este decenio. El decenio, entonces, decíamos desde 2015 a 2024, y para ello se van a adoptar, se dice, medidas eficaces, fíjense, para poner en práctica el programa de actividades en un espíritu de reconocimiento, justicia y desarrollo. Son los tres ejes del decenio. Reconocimiento. Ahorita vamos a hablar un poco sobre eso del reconocimiento, en qué consiste, lo de justicia y lo de desarrollo. De nuevo, la palabra intestinal, ¿no? Y lo que eso implica. El Año Internacional de los Afrodescendientes hace hincapié en la significativa contribución realizada por los afrodescendientes a nuestras sociedades y proponer medidas concretas con el fin de promover su plena inclusión y luchar contra el racismo. Necesidad de fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional. El tema del decenio internacional, bueno, esto que les decía yo, ¿no? Los tres ejes de conocimiento, justicia y desarrollo. El objetivo del decenio, realizar acciones concretas, efectivas y concertadas a fin de mejorar sus derechos humanos, su bienestar a uno de los grupos más afectados por el racismo y la discriminación y fortalecer la igualdad, la justicia y la democracia en nuestras sociedades. Un grupo dictó ya todo esto, en fin, ¿no? Ya saben, son cuestiones declarativas. ¿Y qué ha pasado en México? Las líneas temáticas. Visibilización de la presencia prodescendiente en América Latina, a Iberoamérica, las mujeres afro, interseccionalidad entre racismo, colonialismo y desigualdad de género. La perspectiva de género esta de la interseccionalidad va a ser un elemento muy importante, porque ustedes saben que el monismo jurídico invisibiliza lo diverso, ¿no? Las diferencias, y entonces aquí se trata precisamente de ver esta diversidad. Porque no es nada más la diversidad racial, está también la diversidad de género, está la diversidad de clase, está la diversidad de etnia, ¿no? O la diversidad étnica. Estas diversidades, es importante visibilizarlas, ¿no? Como ustedes ya lo han venido seguramente viendo aquí, en este seminario, en relación a lo mismo. Obviamente eso es un aspecto centralísimo, el reconocimiento a la diversidad. Por eso, en mis trabajos, un concepto clave es el concepto de diversidad, y el respeto a la diversidad, y la necesidad de que sea reconocida jurídicamente lo diverso. Políticas y desafíos, relevamiento de políticas públicas actuales, antirracistas, y de visibilización afro, que existen a nivel latinoamericano e iberoamericano. Prácticas sociales discriminatorias en relación a las personas apodescendientes, esta difusión, por ejemplo, que se hace a través de los medios masivos, y que muchas veces son altamente discriminatorias y racistas. Hicieron denuncias, por ejemplo, contra Televisa, por las formas en que estuvieron transmitiendo los programas durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, no sé si ustedes supieron eso, pero al final no les hicieron nada, ni siquiera pagaron alguna multa, no, 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 ni cambiaron tampoco su línea, porque así es esto, y se hizo esta denuncia y todo, pero que no es vinculante, es nada más una recomendación, y por los señores se la pasan por el Apo de Churro. Pasaron ahí, por ejemplo, una serie de, en sus programas, personajes supuestamente cómicos, y haciendo ahí el papel de uno que estaba pintado de negro, con un huesito acá, y metido en una olla, haciendo el chistecito con el estereotipo grosero e insultante de esto del negro africano, así, visto en esa forma, completamente degradante. ¿Ustedes creen que hicieron algo? No, para nada. Y así como eso, ¿cuántos chistes, cuántos programas hemos visto, racistas, abiertamente racistas? Y se piensa que en México no es racismo, pero esa también es otra cuestión. Es muy difícil la lucha contra el racismo en nuestro país, porque la idea de que aquí no es racismo, porque como somos mestizos, la ideología del mestizaje nos ha llevado a eso. Desde México es México, es un país mestizo. Y por lo tanto, aquí no hay problema, entramos todos, blancos, negros, morenos, prientos, aquí de todo, ¿no? y supuestamente no es racismo. Y esa es una idea completamente falsa. Y justamente, llamar la atención sobre este tipo de cuestiones a mí me parece importante, justamente, sobre todo si pensamos en que estamos en este diseño, que también tenemos que visibilizar. Los retos que enfrentan los afrodescendientes al reivindicar sus derechos colectivos en América Latina, bueno, ¿cómo pueden producir su lucha por la igualdad? Los problemas de desigualdad, por supuesto, son problemas políticos. En Brasil, incluso en Cuba, actualmente hay una lucha en Cuba muy fuerte por parte de las organizaciones afrocubanas, que están luchando contra el racismo en Cuba, porque eso no se quita por decreto, ni basta simplemente porque se cambia el sistema social, ¿no? Porque son cuestiones que están arraigadas y se vienen arrastrando por centurias. Entonces, eso no es fácil de erradicar. Eso se está reconociendo incluso en el programa. ¿Cómo deben plantear su búsqueda de derechos colectivos? Porque además, de nuevo, ya no han visto con un indígena el problema, ¿no?, de que se consigue el derecho derechos colectivos. Porque siempre esta cuestión de hablar siempre del individuo, ¿no? Y la resistencia a aceptar que hay derechos colectivos. Bueno,